El punto de origen del siniestro empezó donde estaba la cafetería, parte posterior de la cafetería. En esa parte posterior siempre había una estufa industrial con tres tanques de gas. Pudimos recuperar un tanque de gas porque hasta la estufa ya en el día de hoy no estaba ahí. El punto de origen es bastante claro, fue ahí mismo que empezó. El señor Monegro no nos suministró muchos datos al respecto, pero él está inclusive con quemaduras en los brazos por el asunto de estar presente en el momento de haberse iniciado el incendio. El incendio luego se propagó a través del techo porque las estructuras eran de madera donde estaba la cafetería y ya por el techo comenzó entonces la propagación completa de la estructura completa de los otros locales que estaban aledaños tanto en el lado izquierdo y en el lado derecho de la estructura. O sea que cuando por ejemplo abrimos la tienda china, que era una de las estructuras más lejos que nosotros podíamos haber visto, cuando la abrimos estaba llena de humo pero no había llama. Inmediatamente entonces abrimos los plafones, los paneles de los plafones, nos dimos cuenta ya que la estructura completa de la tienda china arriba estaba comprometida. De esa misma forma se había mudado hacia la calle Padre Adolfo comiéndose todo lo que es el ático. En ese sentido comenzamos entonces el trabajo de recortar el incendio para pararle el desarrollo que él tenía hacia las otras tiendas. Pudimos salvar dos tiendas antes de la de Teruel, de este lado, que es la Monseñor Panalo, 18 de abril, y del lado de la Padre Adolfo pues también pudimos salvar una casa ahí que no llegó a la estructura nueva que habían construido. Y básicamente los muchachos se portaron muy bien, hicieron su trabajo. Teníamos un camión en cada esquina, teníamos suplidores, teníamos todo eso. Ahora el inicio, el punto de origen fue en la misma cafetería, era el único negocio que estaba abierto a esa hora, era la única persona que estaba residiendo en ese momento ahí dentro, y fue donde nosotros pues con el levantamiento técnico que hicimos y las entrevistas que nosotros pudimos lograr, que fue posterior, o sea, vino el fuego de atrás, de donde estaba la cocina, hacia adelante. ¿Se descarta que fue corte de eléctrico? No, no fue un asunto eléctrico porque los, como tú dices, cortocircuito, altopultaje, son asuntos ya más técnicos, que nosotros el día del incendio nos dimos cuenta que dos o tres de las tiendas pues todavía tenían todos sus breakers y toda su estructura intacta. Ya hoy cuando tú vas, no hay nada. O sea que uno de los problemas que tenemos es la custodia de esas edificaciones al momento de nosotros comenzar a realizar las investigaciones. Debió estar cerrado, pero cada dueño de tienda bajó su puerta y cerró ellos sus locales, o sea que ellos son responsables de lo que se robaron en ese momento, ya luego de haber terminado el incendio.